Para la mujer de los ojos lindos Pienso en ti, es una cosa inevitable Siento en mi, mi vibración es incomparable Yo vi en ti, a la mujer que a mi me fascina Y comprendí, que tu mirada a mi me cautiva Te has hipnotizado, con esos ojos lindos mamá Cuando tú me miras, siento que me derrito Te has hipnotizado, con esos ojos lindos mamá Cuando tú me miras, siento que me derrito Vivo enamorado, de tus ojos lindos Te has hipnotizado, con esos ojos lindos No puedo vivir sin mirar, con esos ojos lindos Y cuando tú me miras, mami, me vuelvo loco, loquito Huele el sabor ¡Vivo latino! ¡Vivo latino! Adornan tu cara Qué linda mirada Dulce y apasionada Qué bonitos ojos Adornan tu cara Qué linda mirada Dulce y apasionada Qué bonitos ojos Adornan tu cara Qué linda mirada Dulce y apasionada Qué bonitos ojos Adornan tu cara Qué bonitos ojos Qué linda mirada Dulce y apasionada Dulce y apasionada Dulce y apasionada ¡Epa! ¡Suscríbete!